Muy buenas a todos, soy JuanDan6 y hoy vamos a hablar del primer episodio de una nueva serie en la que voy a enseñar los jugadores que hay en las camisetas de mi colección de camisetas. Muchas de ellas son falsas, lo iré diciendo, sobre todo iré diciendo las que sean verdaderas. Ponme en comentarios qué jugador llevo en esta camiseta, ¿vale? Llevo un jugador, tienes aquí la review, haz que vas, lo ves, vuelves, o no, que me fastidia la detención, ponme qué jugador. Y ahora sin más, empezamos. Bueno, pues son 50 camisetas de las que tengo que hablar y evidentemente en un solo vídeo no cabían, así que lo vamos a ir haciendo progresivo, si este vídeo llega a unos 40-50 likes pronto, pues subiré dentro del próximo episodio, así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. Empezamos con esta camiseta de la Fiore, las que pueda, bueno, de todas he hecho review, así que las que pueda las dejaré por aquí, las más interesantes. Y vemos una camiseta en morado que ha hecho capa, pertinas muy grandes en blanco, típico cuello de capa ya aburrido, el escudo de la viola que es genial, publicidad en blanco, una camiseta muy bonita que vemos también por aquí con estos costados en blanco. Y qué jugador llevo, lo sabéis, lo podéis poner también en los comentarios. Antes de que yo enseñe a los jugadores, podéis postular el vídeo y poned en comentarios cuál llevo, a ver cuántos acertáis. Empezamos con el primero y es Castro Billy. La verdad es que a mí siempre me ha gustado, me hubiese gustado, a lo mejor dicho, tener una camiseta de la Fiore de otros futbolistas. Bernadeschi me encantaba, o sea, Bernadeschi a mí me flipaba. Y esa, y esa es que por esto no me la compré. Y cuando finalmente tuve que elegir esta temporada, pues dije, venga, Castro Billy. Tampoco es que haya seguido mucho la Fiore este año, pero creo que Castro Billy era el mejor. También estaba por ahí Riveri, que es un gran futbolista y tiene mucha historia, aunque la Fiore no ha hecho tanto. Y bueno, finalmente fue Castro Billy. Es verdad que, como digo, tampoco sigo tanto a la Fiore y a la Viola como para seguir bien a Castro Billy. Pero bueno, primera camiseta de la que teníamos que hablar. Por cierto, no hay ningún orden, es seguro que me ha apetecido. De hecho, mi hermana ha cogido las 10 camisetas para este vídeo. Vosotros en comentarios también podéis poner, fijaos, podéis poner cosas en los comentarios, qué más camisetas queréis ver, que sepáis que yo tengo en mi colección. Oye, Juan, pues para el siguiente vídeo enseña la camiseta que tienes de Lukaku, que creo que está por aquí. O enseña la de Brimovic, si es que tengo. Así que nada, lo dicho, poned comentarios. Venga, siguiente camiseta. La verdad es que tenía muchas ganas de tener una camiseta del RB Leipzig. Es un equipo que en Alemania me gusta mucho. Es mi equipo, de hecho, de Alemania. La verdad es que Nike no me ha gustado mucho el trabajo que ha hecho con el Leipzig. Y en cuanto hice un trabajo que me gustó, que es esta camiseta, creo que es del año pasado, así con líneas grises y demás, y con líneas finitas, pues dije, venga, para adelante de una. Es verdad que salió muy mal, el escudo es súper falso. ¿Y de qué jugador me la compré? ¿Cuál penséis que me puse? Pues sí, evidentemente, antes de que se fuese, Timo Werner. Timo Werner está en mi armario con esta camiseta, como digo, del Leipzig. Dorsal 11. Es una pena a veces lo que pasa con las camisetas de jugadores, que a veces se van y pierden toda la gracia. Pero bueno, yo nunca me suelo comprar camisetas por los jugadores. Más bien me la compro por el equipo o porque me gustan estéticamente, y meterles un nombre es algo que se añade, como un plus. Así que que Werner se fuese al Chelsea me dio un poquito igual. Lo que me gusta es esta camiseta, y lo que no me gusta es este escudo. La verdad es que es bastante lamentable. Y bueno, por lo menos tengo aquí a Werner cuando estaba en el Leipzig, que también hizo historia, entre comillas, subiendo a la Bundesliga y tal. Así que contento también por tener la camiseta de este gran futbolista alemán. Bueno, si no acertáis el jugador que llevo en esta camiseta, me enfadaría, la verdad. Real Betis Balompié es una camiseta que le pedí, no sé a quién le pedí, pero vino mal. Ahora os lo enseño. Y bueno, pues me dieron una gratis y yo me la quedé. Con el capa en negro, sin publicidad, quedé muy bien. Los bastones me encantan, el cuello tal, de capa. El escudo del Betis muy bien. Y evidentemente, Joaquín, o sea, es que no podía ser otro. Y como digo, aquí veis que el corte de la camiseta está mal con la tipografía. Entonces, bueno, pues me devolvieron la camiseta, creo que me voy a andar en otra. Yo me quedé esta que estaba efectuosa y me alegro un montón, porque tener una camiseta de esta leyenda del fútbol español y del Betis, yo creo que de las dos cosas, también del fútbol español, pues es genial tenerla en mi armario. No me la pongo muchísimo, pero bueno, también es elegante. Me gusta bastante, como digo, los bastones y tal. Y sobre todo tener a Joaquín, pues me encanta. Además, un futbolista que yo seguía bastante en la Valencia, que también pasó por la Fiore, que ya sabéis que es un equipo que me gusta de Italia. Así que lo he dicho, Joaquín, un top y me alegro de tenerlo en mi armario. Bueno, os he dicho antes que yo no me suelo comprar camisetas por los jugadores, ¿no? Siempre hay excepciones y la excepción, en este caso, de este vídeo, creo que va a ser el Chimi Ávila. Esta camiseta que hace Hummel para Osasuna no me gusta mucho, ¿vale? No me convence. El rojo me está mal, pero este patrón, que está muy repetido por Hummel, no me convence. La combinación de colores, de hecho, no me parece que sea fea. Ni el escudo, el que lo vete es horrible. Pero esta camiseta, si no llega a ser por este futbolista, no me la hubiese comprado. O sea, el temporadón que hizo Chimi Ávila, lo poco que pudo jugar el pobre, lo bien que lo hizo, cómo peleaba cada balón, lo que a mí me transmitía era increíble y tenía que tener una camiseta del Chimi. Una pena que se haya vuelto a lesionar. Un futbolista que ya me gustó en Huesca, que se no para el Getafe, que es mi equipo, y me tiré de los pelos cuando finalmente cogió Pamplona como destino. Desde luego es un futbolista que quiero ver ya. Y me da igual que Osasuna vaya al primero, el último, el décimo, en primera, en segunda. Pero el Chimi Ávila siempre mola verle. Además, os recomiendo un documental para los que seáis de España que había Movistar, que es sobre el Chimi y cuenta su vida y es una vida complicada. Así que, desde luego, este chico es un ejemplo para todos. Y por eso tenía que tener su camiseta en mi armario. Bueno, creo que esta Osasuna no te he dejado casi responder de lo del Chimi Ávila, así que para el siguiente me calmaré. Pero ya que hacemos esta pequeña pausa, pues deja tu like, suscríbete, activa la campanita y esas cositas que es interesante. Pasamos ahora a esta camiseta del Liverpool, que esta me la compré básicamente por el diseño. Creo que es el mejor diseño de New Balance para el Liverpool. Me flipa con estas niñas así finitas en vertical, el escudo en amarillo. La publicaba muy bien, fue una de las primeras camisetas falsas que me compré. El escudo de la primera, que estoy fijando, se está yendo bastante. Así que habrá que echarle ahí algo, un pegamento o algo, ya lo veréis. El cuello en pico me lo montó, un pretinas en blanco. Es genial. Y por detrás, Sadio Mané. Cuando yo creía en Sadio Mané, cuando la estrella era Salah, cuando Fimino incluso estaba delante de Mané, yo me decidí apostar por Mané. Era un futbolista que me encantaba, que yo pensaba que le iba a romper y así fue. Y yo creo que, no sé si actualmente, porque yo prácticamente no veo al Liverpool, pero sí que ha habido una época en la que Mané era el mejor jugador del Liverpool, desde mi punto de vista, también con Van Dijk y demás. Cuando llegó al 19, que es un número que a mí también me gusta bastante. Y nada, camiseta de Mané, como digo, esta camiseta fue más por lo que es la camiseta en sí, a nivel estético, que por el jugador. Pero bueno, ya que había que elegir el jugador, pues os cuento esta historia de que yo aposté por Mané cuando la estrella se supone que era Salah o eran otros. Vamos ahora con una camiseta bastante actual y también tiene historia, porque me arrepiento un poquito, no mucho, de haber cogido el jugador que cogí. La verdad es que quería tener esta camiseta de Atlético de Madrid, me parece brutal, me la mandó Kakagot, los dejo por aquí el vídeo. En player version se ve una auténtica locura de camisetón. Y claro, la quería pillar con un nombre y con un jugador. Pensé varias opciones y al final cogí, a ver si lo ponéis en comentarios bien, Koke con el dorsal 6. El 6 es de mis números favoritos, aunque os debo decir que mi número favorito es el 16 para camisetas y en general. Koke, al ser pequeño, pues no queda muy bien. El futbolista me encanta, creo que a nivel también de fútbol español es una leyenda. Pero es verdad que Joao Félix tiene más potencial y la puede romper. Luis Suárez, cuando yo me la compré no estaba y creo que Luis Suárez hubiese quedado muy bien. Marco Llorente, qué decir, solo por estas dos temporadas que lleva hubiese molado Marco Llorente. Y yo creo que si ahora me la tuviese que volver a comprar, creo que el nombre que pondría por encima de cualquier futbolista es el de Simeone. Creo que Simeone con el 14 quedaría muy bien. El 14 además es un número que me encanta. Y creo que es el que realmente lleva haciendo historia estos, no sé cuántos años son, son 10 o son 8, por ahí. Esta última década lleva haciendo historia al Cholo Simeone en el Atlético de Madrid. Tiene muchos palos. Yo estoy a muerte con el Cholo. Creo que hasta que el Atlético de Madrid no vaya el último clasificado a 20 puntos de la salvación, no tienen que echar al Cholo, pase lo que pase. Y desde luego, bueno, Coque está muy bien. Coque es un soldado del Cholo, pero creo que aquí poner Simeone 14 hubiese sido mejor. Así que quién sabe si para próximas camisetas del Aleti lo acabo haciendo. Continuamos ahora con las Juventus de Turín. Volvemos a Italia para hablar de esta camiseta. La cuarta camiseta del año pasado, si no me equivoco. Adidas por Palas, que está brutal, a mí me encanta. Con estas líneas sí en negro, en blanco, gris, líneas por aquí horizontales, puntitos así como de estrellas, luego fijaos cómo baja por aquí. Me encanta, me encanta esta colaboración entre Adidas y Palas. Es brutal, colobetes esto en verde subrayador, el jeep, el escudo, tal, Palas. Y evidentemente, bueno, tenía que estar el máximo goleador, creo que lo ves ya, ¿no? De la historia del fútbol, si no lo ves ya, lo va a ser. Yo cuando estoy grabando este vídeo creo que está empatado con Bican, pero cuando lo veáis seguramente ya lo haya superado. ¿Qué decir de Ronaldo? Es que tenía que tenerla, o sea, ¿qué otro futbolista podía haber metido? Es verdad que yo ya tengo más camisetas de Ronaldo, pero cuantas más tenga y más acumule, yo creo que casi mejor. Me arrepiento de no tener ninguna camiseta de Ronaldo en el Real Madrid, que es donde también he hecho historia. Pero bueno, esta está guay, quizá, bueno, es que tampoco hay otro futbolista de la Juve que quizá me llame tanto la atención como para haber puesto, así que tenía que elegir uno, fue Ronaldo, y no estoy para nada descontento con la elección. Bueno, pues creo que en aquella época podía haber escogido al jugador que hay aquí en esta camiseta de Inter Miami, una camiseta, por cierto, que es brutal. Me flipa cómo queda el negro y el rosa, queda muy bien, con el Condivo 20, mítica camiseta de la MLS porque casi todos han vestido este template con las terrellas aquí en rosa, escudo de Inter Miami, de los mejores escudos del fútbol. Y sí, habéis acertado muchos, Gonzalo Higuaín, claro, Gonzalo Higuaín, básicamente porque era de los pocos futbolistas de Inter Miami que conocía, porque yo en mi hermano quiero tener una camiseta de Gonzalo Higuaín, aunque sea por el meme, y creo que es un futbolista que en el Napoli lo hizo muy bien, es un futbolista que creo que podía haber hecho más de lo que ha hecho realmente, y al final por el tema de... Yo creo que un tema mental no ha conseguido llegar a ser lo que es, pero es un futbolista que ha pasado por Juventus de Turín, es un futbolista que ha pasado por el Chelsea, por el Real Madrid, y seguro que ahora mismo me estoy dejando alguno así tocho. Así que bueno, y Gonzalo Higuaín tenía que estar en mi armario, en este caso en el Inter Miami, que no creo que llame mucho la atención, por lo menos aquí en España no están llegando muchas noticias de lo que hace el bueno del Pipita por allí por los Estados Unidos, pero yo la tengo en mi armario y de vez en cuando me acuerdo de él, así que un besito para el gran Gonzalo Higuaín. Bien, ojo a lo que tenemos ahora, ojo a lo que tenemos ahora, este camisetón de la Real Sociedad, me flipa la camiseta, me flipa el escudo de la Real Sociedad, creo que está genial el trabajo de Macron, sin la publicidad, importante, si la vais a comprar, sin publicidad queda fatal, bastones en azul, detalle azul clarito, blanco, tamaño de los bastones, muy bonito, cuello y perequinas bien aprovechados, el escudo como os digo me flipa, y por detrás pensé en pillarla de Silva, pensé en pillarla también de Porto, que es un futbolista que me encanta, Mikel Merino es genial, Zubi Mendy es una promesa que la va a romper, Lenormand, Esqueda Real, nos podríamos poner a hablar de tantos, pero no me arrepiento, Oyarzabal, es que Oyarzabal es brutal, o sea, es gran jugador de la cantera, gran capitán, goleador, Oyarzabal lo tiene todo, está jugando la selección española, es que Oyarzabal es genial, lleva el 10 de su equipo, fijaos que bien queda el arco Oyarzabal, o sea, me gusta que los nombres sean largos y queden tan bien en la camiseta, el blanco además con el azul queda muy bien, el 10 le sienta genial, con los escuditos de la Real Sociedad, que es mi escudo favorito de la Liga de Santander, sin lugar a dudas, una de las camisetas que más me gusta de este año de la Liga, la que más me gusta de hecho, y de mi armario, Oyarzabal 10, uno de los mejores jugadores que tengo y de los que más me gustan actualmente, también como queda la camiseta, así que esto lo tiene todo, casi que si algún día algún top de los jugadores que más me gustan en camiseta, posiblemente esta sea de las primeras. Bueno, vamos ahora con una camiseta ultra mega especial, esta camiseta del PSG creo que es la temporada 17-18, en cuanto a material no es de las mejores, es también falsa, en cuanto a diseño, tampoco es que sea de las mejores, línea en rojo, azul oscuro, mangas en granate, que sí que mola, pero esta camiseta tiene dos historias que a mí me gusta contar, y que marcaron un poco lo que es ahora mi vida, y bueno, mi vida tampoco, pero bueno, esta fue la primera camiseta que yo compré en DHgate, esta fue la primera camiseta de la que hice una review para el canal, y gracias a la acogida que vosotros le disteis a esta camiseta, yo me motivé a subir vídeos y a hacer todo lo que hago ahora en YouTube, también me disteis confianza en mi día a día, por eso digo que también cambió un poco mi vida, y también, bueno, a nivel ya de jugador, Dani Alves, si no me equivoco, corregidme en los comentarios, creo que es el futbolista de toda la historia con más títulos, si no me equivoco, creo que es el que más títulos tiene, porque ha ganado con mil equipos mil cosas, así que bueno, Dani Alves con el 32, tenía que estar en mi armario sí o sí, esta fue la época en la que Neymar se fue al PSG, y podía haberme puesto Neymar, finalmente elegí Dani Alves, y no me arrepiento para nada, creo que tenía que tener alguna camiseta de Dani Alves en mi armario, quizá una del Barça o del Sevilla hubiese sido mejor, pero bueno, del PSG no me arrepiento, número 32, un número así que llama la atención, y con esta camiseta vamos a cerrar el vídeo de hoy, que yo creo que ha quedado bastante interesante, así que si ha llegado hasta aquí es importante que dejes un like, también que te suscribas por aquí al canal, aquí te voy a dejar un vídeo con un 11 que hice con estas camisetas, ¿vale? Coloqué a estos jugadores en un 11, lo puedes ver, he hecho varios episodios, sigue en mi Instagram donde hago contenido exclusivo, y también puedes decir qué más vídeos quieres que haga, y me puedes decir también cuántos fallos has tenido, muchísimas gracias por estar ahí, y mañana nos vemos con un nuevo vídeo, ¡Adiós!